¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, la suma de matrices, así que pon mucha atención. Para poder sumar matrices estas deben tener el mismo orden, esto quiere decir que deben tener el mismo número de filas y de columnas y se tienen que sumar aquellos elementos que coincidan en posición dentro de sus mismas matrices. Aquí tenemos la matriz A y la matriz B, como te puedes dar cuenta tienen el mismo orden, tamaño o dimensión, ¿qué es 2x2? Porque cada una tiene dos filas y dos columnas, entonces vamos a sumar los elementos que coincidan en posición dentro de sus mismas matrices, así que aquí ponemos matriz A más matriz B. Ahora sí voy a sumar los elementos que coinciden en la misma posición, voy a tomar en ambas matrices matrices la posición 1,1, como te puedes dar cuenta en la matriz A es 4 y en la B es 2, seguramente este cálculo lo puedes hacer de forma directa, pero yo lo voy a hacer aquí a un lado, 4 más 2 nos da 6 y este resultado lo pongo en la posición 1,1 de la matriz A más B. Ahora voy con la posición 2,1 en ambas matrices, en la matriz A es 5 y en la B es 6, lo voy a hacer aquí a un lado, 5 más 6 nos da 11 y este resultado lo pongo en la posición 2,1 de la matriz A más B. Ahora voy a sumar la posición 1,2 en ambas matrices, como te puedes dar cuenta en la matriz A es un 2 y en la matriz B es menos 3, así que lo escribo aquí al lado, 2 más menos 3, aquí tienes que poner mucha atención porque tenemos dos signos que se están multiplicando, entonces esto nos queda como 2 y los signos al multiplicarse positivo por negativo nos dan negativo y el 3 lo bajo exactamente igual y 2 menos 3 nos da menos 1, entonces en nuestra matriz A más B en la posición 1,2 voy a poner menos 1. Ahora vamos con la posición 2,2 en ambas matrices, como te puedes dar cuenta en la matriz A es 6 y en la matriz B es 4 y lo voy a anotar aquí a un lado, 6 más 4 es igual a 10, por lo tanto en la posición 2,2 de la matriz A más B voy a poner 10 y listo, ya terminamos nuestra suma de matrices, seguramente algunos cálculos los puedes hacer de forma mental, solamente yo quería que lo repasáramos para que no hubiera dudas. Facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tenemos la matriz A y la matriz B, como te puedes dar cuenta tienen el mismo orden tamaño dimensión que es 3 por 2 porque cada una tiene 3 filas y 2 columnas, entonces vamos a sumar los elementos que coincidan en posición dentro de sus mismas matrices, así que aquí ponemos matriz A más matriz B, empecemos con la posición 1,1 de ambas matrices, en la matriz A tenemos 5 y en la B tenemos menos 2, así que los vamos a sumar 5 más menos 2 es igual y como te puedes dar cuenta aquí se están multiplicando solamente los signos así que pongo 5 y positivo por negativo nos da negativo y el 2 se baja exactamente igual y 5 menos 2 nos da como resultado 3, por lo tanto en la sumatoria en la posición 1,1 pongo el 3. Ahora vamos con la posición 2,1 de cada matriz, en la matriz A tengo 8 y en la matriz B tengo 5, vamos a sumarlos, 8 más 5 nos da como resultado 13, por lo tanto en la posición 2,1 de la sumatoria pongo 13. Ahora vamos a sumar la posición 3,1 de ambas matrices, en la matriz A tengo 7 y en la B menos 9, esto queda como 7 más menos 9, como te puedes dar cuenta aquí se están multiplicando los signos así que 7 y positivo por negativo nos da negativo, el 9 se baja exactamente igual y 7 menos 9 nos da menos 2 y el menos 2 se pone en la sumatoria en la posición 3,1. Ahora voy a sumar los elementos en la posición 1,2 de ambas matrices, en la matriz A tengo 3 y en la matriz B tenemos 4, al sumar 3 más 4 nos da como resultado 7 y ese lo pongo en la sumatoria en la posición 1,2, ¿ya lo viste? Ahora voy a sumar la posición 2,2 en ambas matrices, en la matriz A tengo 9 y en la matriz B tengo menos 6 así que lo pongo aquí 9 más menos 6 y como te puedes dar cuenta aquí se están multiplicando los signos y esto nos queda como 9 y positivo por negativo nos da negativo y el 6 se baja exactamente igual 9 menos 6 nos da 3 y eso se pone en la posición 2,2 de nuestra sumatoria, ¿ya lo viste? Ahora vamos a sumar la posición 3,2 de ambas matrices, en la matriz A tengo 8 y en la matriz B tengo 8, al sumar 8 más 8 nos da como resultado 16 y ese lo pongo en la posición 3,2 de nuestra sumatoria, y listo ya acabamos nuestra suma de matrices, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, ¡hasta luego! ¡Gracias! Gracias.